Buenos días gente, aquí estamos en el kilómetro 51 de Alcá del Valle, con mi amigo Juanmi, que no se va a ver, porque esta es pucha. Yo no iba a hacer la carrera, porque ya tengo el mayor, pero me ha dicho que he regalado la sudadera y hace frío, así que para no poner frío la vida acaba. Pero vaya, el frío se va a ir a más que salga el sol. Bueno, que arranquemos. De las 5 y media despierto por la culpa de este, si empieza a las 9 y media aquí ya me ha engañado. Pero aquí hay que entrar pronto para no pillar tapón, después te vas para atrás. No sé, no le digo que me voy a recoger mayor, me podría estar levantando ahora aquí. Aquí izquierda, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer la 51, ¿no? A ver cómo escapamos. Ahí esta el día, ¿no? He ido. ¡Golías! ¡Golías! claro porque estoy aquí con el de quemada aquí los primeros los primeros de los últimos y tú a las once y media de la noche hablando me estaba yo ya con las piedras para arriba hoy no lo ganas ah 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 y y ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La batería de esto va a durar 6 horas, ¿eh? ¿Por qué? A este paso. 45 minutos y 7 kilómetros. Una media de 10. Pero ya ir cortando calzitos, ¿eh? Lo de ahí te run y vienen atrás. ¡Venga, avanza! Esperate, adicto. Dime puesto para que me eche la foto. ¿Qué es cabinella está? ¿Ahí viene el peca? Claro, ¿eh? Allí va. Dani, esto es un infierno. Aquí solamente han subido los primeros. Ustedes los que habéis subido. Los demás todos bajados. Esto es un infierno. Un infierno, dice. ¿Qué sabrás, abecho? ¿Qué andas fotos, está? Esto es lo que hay detrás del pelotón. Esto es lo que hay detrás. Andando. 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 Venga, venga, vamos. Yo voy a esperar a gente. Vale. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. ¡Suscríbete al canal! 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 a grabar, le voy a grabar algo a tu cuñado, si no, y ese, y el, y el, y el, y el tirado para adelante, que adelante se va muy bien Dani, eh Dani, Yoko, últimamente estoy en un par de trepas, y atrás ya nos cuesta, vaya, 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 lo reconocía, no, no me conozco ni yo, y esta, y otra después, la pierna, el pie, bueno, es que no me he pillado, Diego Mati, es tronquito ahí, ¿Viste una puta de que como te desestabiliza en la arena, te vas a tomar por puta? Vale, he reventado ya, ¿Quieres agua? ¿Puedo comer una frutita? Ya estamos echando de menos los entrenamientos, estamos echando de menos las tardecitas con bicis, ¿Puedo comer una fruta? 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 ¿Puedo comer una fr ¡Gracias! 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 Ahora ha llegado, ha dado la sorpresa. ¡Acabada! ¿Quieres salir? Creo que ha sido Femi primero, Cris y yo hemos entrado juntos, el Cris al segundo y yo tercero. ¡Gracias! Calambre, tío. Calambre, ¿no? ¿Y qué? Una, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sócalo! ¡Está con las piernas! ¡Pero coño, es un tiempado! ¿Qué? ¡Esta nada más sale! ¡A la alberita! ¡A la alberita! ¡Feliz! 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 ahí está el regorno fío del mago eso es el regorno fío del mago mi amigo Diego el grande amante ayer que subiste? el muro, el muro el muro, por al menos la ultima parte cerra por la rueda, no podía la culpa del casero, la culpa del casero que no lo he puesto bien Chachao, como esta la carrera? bien, no he hecho nada? bien, bien, bien no he hecho nada no, no he hecho nada un objetivo en esto también es disfrutar pasarlo bien y la carrera te doy para arriba enhorabuena por llegar, enhorabuena por para los acompañantes ahí está grabando bien, feliz, contenta dale un besito y te viene si, dale un besito y te viene un besito de amor un besito de amor un besito de amor familia os presento a la reina a la sapri gracias al canal del valle ah 3 2 ha sobrado igual a mi escuchas, lo que llamara bajo el carril es bueno de mi ya grabalo, grabalo Sufría, ¿no? ¡Ay, no! ¡No, bueno, me ha quedado un rato ya! Sudadera, ¿cómo va la entrega de sudadera? Esto va perfecto. Perfecto, ¿no? Viento en popa toda vela, ¿no? Viento en popa, mira cuántas tenemos. Aquí no le faltan a nadie. Gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Elbañi y a Kachampay. Tu tienda de confianza. El seguidor número uno de Alcalá, que lo sepáis. Claro que sí, lo que pasa es que estoy del Barça, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah, no! Pues nada, ahí de este, chavondita muy bueno. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Ha estado espectacular. Muy duro para mí. Y para mí. Me conformo. ¿Te ha gustado el recorrido? Sí, ha estado muy bien, mucho he tenido. Mucha rampa, ¿no? Mucho... Claro, si estos unos son duros también, las de este va a hacerlas, ¿eh? Sí, sí. No sé si esto irá más... ¡Ah, ya! Montado en un tándem. Hola, ¿qué dices tú en YouTube? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No, que aún no recupera como quiere, ¿no? Ya está. La carrera, la verdad, no es comentar nada. La carrera, la verdad, es muy dura. Dura, muchas rampas. Tenderito, muy bonito. Nos hemos perdido un poco. Al principio, por las peladas, no hemos visto una baliza. Pero bueno, la baliza estaba. Pero no la hemos visto. Vamos ciegos. Y bueno, al final, el pueblo. Esto es un plus. Al final, 14 de la General, creo, y sexto Master 30. Contento y ya está. Ya la última. No sé si del año, pero sí que... Durante meses va a hacer la última. A descansar y a preparar la boda. Si no ya, me castiga. Aquí estoy yo con el ajo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!